Vamos a información, el pronóstico del tiempo con David Fass, nos tiene los detalles de este potencial ciclón tropical número uno, a continuación de esto y más. Bienvenido David, platícanos. Así es Rosalinda, buenos días, excelente jornada para todos, estamos muy pendientes al desarrollo de este sistema que todavía no es un ciclón tropical, pero tiene el potencial para hacerlo y ya el Centro Nacional de Huracanes lo tiene etiquetado como potencial ciclón tropical que se estará acercando a las costas de Tamaulipas y nos va a traer lluvias muy fuertes a intensas. Ya le voy a decir a partir de cuándo, le tengo mucha información porque sé que hay bastantes dudas y hay mucha expectativa sobre todo en particular con estas lluvias que esperamos sean bastante benéficas. Pero además de este sistema hay otra zona bajo sospecha por el Centro Nacional de Huracanes, esta es otra zona que ya está marcada con 20%, esto para el fin de semana pudiera desarrollarse otro disturbio tropical. Al sur del Golfo de México por ahora con una trayectoria incierta tal vez otra vez hacia Veracruz o Tamaulipas o si no hacia Texas ya en su momento hablaremos de esa posibilidad que podría extender el potencial de lluvias al menos hasta comienzos de la próxima semana aquí en el noreste. Pero vamos a centrarnos en el potencial ciclón tropical 1, es una nueva denominación que da el Centro Nacional de Huracanes a un disturbio tropical en este caso que no se ha formado completamente, no se ha desarrollado un centro de circulación cerrado, pero tiene la posibilidad de ser tormenta tropical o incluso huracán, en este caso tormenta tropical y representar una amenaza para áreas pobladas en 48 horas o menos. Esto permite al Centro Nacional de Huracanes emitir boletines, avisos y alertas, además de trazar una trayectoria oficial, dar mayor certeza y sobre todo avisar a la población de que se está acercando un potencial ciclón tropical. Pero solamente el Centro Nacional de Huracanes es la instancia única autorizada para dar fe de que efectivamente tenemos una depresión o una tormenta tropical. Hasta el mediodía no es el caso, es solo un potencial ciclón, luce mucho mejor organizado el sistema respecto al día de ayer, pero todavía no logra tener un centro de circulación cerrado. Ese centro de baja presión se ubicaba a las 10 de la mañana a 570 kilómetros al este sureste de la pesca Tamaulipas, vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, se mueve lento al norte a 11 kilómetros por hora, sin embargo se prevé eventualmente recurve hacia el oeste noroeste, hacia las costas de Tamaulipas. Pero es muy importante mencionar que un potencial ciclón o un ciclón no es un punto solamente en el mapa. Noten ustedes, es una enorme extensa banda de nubosidad y de lluvias que estará incluso alcanzando áreas al norte como Luisiana, la costa sureste de Texas y eventualmente al irse moviendo hacia el oeste o al oeste noroeste, estará alcanzando Tamaulipas y eventualmente territorio de Nuevo León. ¿Qué dice el cono de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes? Se ha ajustado un poquitito más hacia el sur, pero no hay cambio. Se prevé que en las próximas horas, posiblemente ya esta misma tarde o noche, sea tormenta tropical. Ahí sí recibirá el nombre Alberto, el primero en la lista, y estará desplazándose al oeste, posiblemente oeste franco, o al oeste noroeste y con ello una trayectoria hacia la costa centro-sur de Tamaulipas, posiblemente tocando tierra en primeras horas de la noche del miércoles entre la pesca y Tampico, como tormenta tropical para luego comenzar a perder fuerza rápidamente al interactuar con la Sierra Madre Oriental. ¿Qué quiere decir esto? El sistema se va a mover al sur, en el centro de circulación, pero noten, toda la nubosidad se va a ir desplazando en esta dirección. Nuevo León queda en el lado sucio del sistema y con ello el potencial es muy alto de tener lluvias muy fuertes a intensas con buenos acumulados, lluvias generalizadas. Vamos a ver este modelo de nubes y lluvia a futuro para darnos una idea del timing estimado de las precipitaciones. Para hoy martes todavía tendremos cielo parcialmente nublado, pero ya al finalizar y comenzando la noche, a las 7, comenzaremos a ver la llegada de esas primeras bandas externas, así que tendremos chubascos de manera esporádica, sobre todo cerca de las sierras, conforme toda la circulación se vaya acercando desde el Golfo de México hacia las costas de Texas y eventualmente Tamaulipas. Noten ustedes lo que se va dirigiendo hacia las zonas costeras, avanzamos, y en horas de la mañana, 6, 7 de la mañana, tendremos precipitación variable, puede ser fuerte por momentos, aunque de forma intermitente. Noten ustedes cómo ya parece entonces esta extensa banda de lluvias muy fuertes a intensas que se extiende desde el sureste de Texas hasta la frontera con Tamaulipas, y por supuesto más hacia el sur, ya se estará moviendo al oeste, acercándose a Nuevo León y alcanzando eventualmente el área metropolitana. ¿Cuándo? A media mañana o cerca del mediodía. A partir de ahí tendremos lluvias muy fuertes a puntualmente intensas de manera continua. Vean ustedes toda la actividad que se va a ir trasladando y manteniéndose por lo menos hasta horas de la mañana del jueves. Es el periodo más fuerte de precipitación. Luego ya el propio jueves sí tendremos lluvia puntualmente fuerte, aunque de manera intermitente, producto de las bandas de circulación posteriores a este sistema que ya se habrá debilitado al estar en tierra. Por eso un 100% de probabilidad de lluvia generalizada constante, todavía 90% el jueves, sobre todo en la mañana, y aún el resto del día de forma intermitente, 70% el viernes. Y para fin de semana y lunes todo dependerá de ese segundo posible disturbio tropical en el Golfo de México. En cuanto a acumulados potenciales, se prevén de 100 a 200 milímetros, aunque en las sierras puntualmente pueden darse hasta 250 o 300 milímetros. Eso es muy buena precipitación que finalmente puede ayudar a generar escurrimientos importantes para las presas. Esta proyección de AccuWeather nos da cómo eventualmente las bandas de lluvia muy fuerte e intensas llegarán primero a la región citrícola, cerca de las 7 de la mañana, y luego a media mañana o antes del mediodía a la zona metropolitana de Monterrey. Ya hay aviso de tormenta tropical desde Port O'Connor, esto es entre Corpus Christi y Houston, hasta Altamira. Y solamente en zonas costeras se prevén vientos de tormenta tropical. Luego al entrar en tierra se va a debilitar y se reduce la intensidad de vientos. Es más bien lluvia lo que estamos considerando. Hoy 36 grados de temperatura máxima, medio nublado esta tarde. Al finalizar ya chubascos y tormentas de manera esporádica, igual por la noche, esperando que la actividad se intensifique el miércoles con ese potencial de lluvias generalizadas. Además de temperaturas muy agradables, máximas solamente, pues incluso en 25 grados el próximo jueves. Esa es la información, Rosalinda. Y potencial ciclón tropical número uno, así hasta el momento. Ya para cuando lleguen estas lluvias a mañana, que es cuando se tiene mayor probabilidad de lluvia con 100%, ¿se irá ya tormenta tropical? Se prevé que esta misma tarde sea tormenta tropical al mantenerse todavía en el Golfo de México. No es lo mismo el momento en el que toca tierra en la costa, al momento en el que aquí en Monterrey comenzaremos a ver las lluvias. Porque recuerden, no es solamente un punto en el mapa, es el centro de circulación el que toca tierra. Pero por delante ya van a llegar bandas de muy fuerte lluvia, sobre todo ya desde este miércoles. Muy bien. Y sobre todo los niveles de las presas va a haber, inclusive va a ser muy evidente el que sí va a haber acumulación, gracias a esta presencia de lluvias. Sí, van a tener escurrimientos importantes seguramente, no para llenarlas, es muy importante hacer mención. De la clareción. Posiblemente sí la boca, porque es la más pequeña. Pequeña. Esa se puede llenar rápido. Pero el cuchillo, cerro prieto, que está muy baja por cierto, el nivel por debajo del 5%, y la presa Libertad, hay que decirlo también, pueden resultar muy beneficiadas y con ello ahora sí, aumentar los niveles de almacenamiento de forma considerada. David, estamos al pendiente de las condiciones de pronóstico del tiempo en los siguientes espacios informativos y también a través de las redes sociales de Gamavisión. Por supuesto, estamos pendientes y al mediodía más información. Claro que sí, gracias por esta información de pronóstico del tiempo. Seguimos con más.